¡Bienvenidas y bienvenidos al Podcast de las Flores! ¡Hola! Gracias por estar en un nuevo episodio del Podcast de las Flores. Hoy vamos a seguir un nuevo capítulo más con la Conferencia Europea de Floricultores. Pero antes de eso, en el episodio anterior os contamos cómo plantar las dalias en líneas generales y más concretamente si lo ibais a hacer en jardín. Y hoy, para todos y todas aquellas que lo vais a hacer en maceta, que según sabemos sois unos cuantos... Sí, porque hemos recibido muchos pedidos y han habido muchas dudas, así que... Así que nada, pues os queríamos contar, así muy rápido y para que lo tengáis a mano, los truquillos para plantar las dalias en maceta. Lo primero y lo más importante, una vez que las hayáis recibido, que por cierto nos hemos quedado sin stock de dalias de maceta, así que ya... Así que mil gracias a todas y a todos. Exacto, hasta la temporada que viene no hay más. Cuando recibáis las dalias, si no las vais a plantar justo en ese momento, tenéis que abrir la caja y mantenerla en un sitio frío y oscuro, pero a salvo de las heladas, ¿vale? Es importante, ya sabéis que las dalias tienen origen mexicano y no soportan muy bien... No les gusta el frío, ¿verdad? No les gusta el frío, no les gusta. Como ya os hemos contado en otro episodio, nosotras hemos probado este año a ver qué tal aguanta un filomena, ya os contaremos en futuros podcasts. Bueno, pero podemos dar un avance. Las dalias en maceta, he de decir que algunas no estaban muy bien cultivadas porque nosotras vamos aprendiendo trucos y consejos y nos vamos formando y vamos mejorando el cultivo de nuestras propias macetas y de nuestros propios cultivos en el jardín. Y de todas las que teníamos plantadas, que eran unas cuantas, se han muerto todas, se han podrido por las lluvias, por las heladas, excepto una que ya está brotando. Os enseñaremos una imagen por Instagram, pero bueno, tenemos una survival. Así que bueno, eso, para quien no las vaya a plantar inmediatamente, ya os hemos dado el truquito. Y ahora ya sí, entrando en harina, ¿cómo plantar las dalias en maceta? Pues os hago una lista muy rápida de lo que vais a necesitar. Vais a necesitar macetas de 30 centímetros, como mínimo, o sea, unos 30 litros, porque os hagáis a la idea. Fibra de coco. Esto es opcional. Ah, vale. Arcilla expandida. También opcional. Agua. Sí. Perlita. La dalia. Sustrato y un tutor. Muy bien. Y digo opcional porque estos son todos los ingredientes que os vamos a decir para cómo plantar tu dalia en maceta. Y luego os vamos a dar unos tips adicionales de otros consejos que hemos recopilado y que queremos compartir con vosotras y vosotros. Vale, pues ahora que ya hemos hecho la lista de lo que necesitáis, Sara... Ya tenemos la lista de la compra, ¿no? Exacto, ya tenemos la lista de la compra. Sara, ¿cómo pueden plantar las dalias en maceta? Vale, pues lo más importante es que tienen que tener una... Bueno, tenéis que tener o comprar una maceta grande, ¿vale? No son las típicas de 20 centímetros o de 10 centímetros. Es una maceta grande. Pensad que las dalias están preparadas para vivir en el jardín, en tierra. Entonces vamos a intentar crear un ambiente en un sitio pequeño, pero lo más grande posible, ¿vale? Entonces, mínimo 30 centímetros de profundidad. Las que nosotras hemos plantado y nos han crecido y nos han sobrevivido es una que tenemos de 31 centímetros de profundidad y 35 centímetros de diámetro. Eso hace que sea para que os hagáis una idea. La típica maceta, pero en grande, es de 30 litros, ¿vale? Para que la podáis comprar en cualquier tienda. Más. Una vez que tengamos esta maceta, os vamos a enseñar muy brevemente cómo lo hacemos. En el fondo ponemos unas piedritas, piedras de río, piedras que encontréis o arcilla expandida que venden en los viveros o en los garden. Al fondo se pone entonces una fina capa. Después de eso, nosotras solemos utilizar abono orgánico para que le dé más nutrientes mientras vaya creciendo la planta. Y también, como es de larga duración, mientras florece, pues se va soltando esos nutrientes y van alimentando a la planta. Después de eso, ponemos una capa importante de humus de lombriz y luego una fina capa de sustrato. El humus de lombriz, nosotros cuando lo vamos a plantar, tenemos en cuenta que tiene que aportar el 30% de toda la maceta, más o menos. O sea, que tenéis que poner una gran cantidad en comparación, ¿vale? Entonces, lo que va a estar tocando al tubérculo es el sustrato. Luego, cuando ya estemos más o menos a unos 8 o 5 centímetros, algunos incluso dicen que dos, nosotras las hemos plantado un poco más profundas y nos han ido bien. Entonces, entre 8 o 5 centímetros, ahí ponemos el tubérculo. Y el tubérculo tiene un eje central del que sale el tallo del año anterior, de la cosecha anterior. Eso tiene que quedar hacia arriba y los tubérculos hacia abajo. Después, cubrimos el resto de la maceta sin llegar hasta el borde. Habrá que dejar un espacio para que no desborde cuando lo reguemos y demás. Lo cubrimos con el sustrato y ponemos un tutor cuando estemos colocando el tubérculo al lado para que una vez que vaya creciendo la dahlia, lo podamos entutorar. Ya os enseñaremos cómo. Lo vamos básicamente, por ejemplo, con cordeles, con cuerda. Vamos atándolo a la planta para que pueda soportar su peso, porque la dahlia se va a hacer grande, unas más y otras menos, y este le va a dar un soporte extra para que no se partan. El tutor puede ser cualquier vara, rama, algo que podáis usar, un palito que podáis clavar en la tierra. Y nosotras recomendamos ponerlo ahora al inicio porque después, para quienes hayáis plantado otros años, ya sabéis que después el tubérculo se hace gigante. Entonces, si metes después el tutor, puedes pinchar el tubérculo. Entonces, ahora mismo tú sabes exactamente en qué zona está y es más fácil clavar el tutor sin hacer daño al bulbo. Pues sí, muy buen apunte. Estabas aquí muy atenta. Vale. Entonces, una vez que hayamos cubierto toda la maceta, lo que habrá que hacer es regar, nada más hayas plantado, si el sustrato de por si ya estaba algo húmedo, pues no hace falta, y no regar más, esperar hasta que pasen unas dos semanas o la planta haya crecido unos 10 centímetros, más o menos. Y luego, pues algunos tips extra que a mí se me ocurren, que hemos probado otros años, es incluir, si queréis, esto es lo opcional que decía Sara, es la perlita, que ayuda a drenar y a que el sustrato sea más sano. Y por otra parte, también la fibra de coco. La fibra de coco es muy guay, la verdad. Yo lo probé el año pasado. Son como unos tacos así, muy... Unos bloques, ¿no? Unos bloques, sí, muy duros. Entonces, claro, cortarlo es un lío. Tardas un poco en cortarlo porque está durísimo. Y luego, pues, vas echando agua y como que tarda, porque, claro, es un bloque súper compacto, entonces le vas echando agua y hasta que se convierte en lo que es sustrato, pues tardas. Tardas porque está todo, pues eso, muy denso. Entonces... Pero luego es guay. Sí. Tiene ahí la textura como de la tierra y nada, va muy guay para... Es guay porque a ella le encanta lo del tema de la chuche, ¿no? Y mezclar todo con las manos. Y dice que es duro cortarlo porque nosotras probamos, en vez de con un bloque entero, probamos a cortarlo así tener más, ¿vale? Para aprovecharlo en otras macetas y demás. Y da porque cunde un montón. O sea, el medio bloque daba para muchísimo. O sea, cunde mucho la fibra de coco. Sí. Entonces, el tip extra sería que cuando estéis añadiendo... O sea, cuando vayáis a preparar la mezcla, en vez de tal cual echar el sustrato ecológico a la maceta, mezclar la mitad del sustrato con la mitad de la fibra de coco, de un bloque de fibra de coco que hayáis hidratado. Ya te digo que la hidratación consistiría en meter el bloque en unos tres litros de agua, más o menos, en agua. Y tú vas viendo, o bien lo dejas ahí, o bien, si te gusta manipular, pues con la ayuda de las manos vas mezclándolo bien y el agua se mezcla con la fibra de coco y entonces se hace ese sustrato. Y la perlita lo que hace también es mejorar la aireación. Entonces, añades también perlita a todo esto, mezclas con el sustrato y entonces esta mezcla, en vez de añadir simplemente el sustrato, pues si lo mezclas con la fibra de coco y la aireación, mejorarás el drenaje y entonces el bulbo no se pudrirá y estará en mejores condiciones. Y yo creo que ya me lo hemos contado todo para plantar las dalias en maceta. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que con estos truquitos, de todas maneras, si surgen dudas, ya sabéis, en 18 pétalos nosotras vamos contestando a todo. Y nada, para quien nos haya comprado, espero que nos vayáis contando qué tal os va a través de Instagram o de redes sociales, que quienes nos hayáis comprado los bulbos nos vayáis contando cómo van, cómo van progresando, cómo van creciendo y demás. Eso, queremos ver vuestras fotos. Eso, queremos fotitos. Y nada, podemos pasar ahora a contar esta charla tan interesante que tuviste en la Conferencia Europea de Floricultores, que era sobre todo consejos para cosechar distintas flores, que puede venir bien para quien tenga en jardín, pues saber exactamente trucos para que se conserven mejor y momento idóneo para cortarlas y demás. Exactamente. Además, he seleccionado las flores que están ahora de temporada para que ellas y aquellos que estéis plantando sepáis cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? O, bueno, sí, de la mejor manera. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Vale, pues empieza tú con los tulipanes, si quieres. Vale. Los tulipanes ahora mismo están en flor. Nosotros estamos enseñando los nuestros en Instagram y queríamos contaros nuestros trucos para cosecharlo de la mejor manera. El mejor momento para cosecharlos es cuando el capullo ya haya crecido y los pétalos ya hayan crecido y no vayan a crecer más. O sea, tú ya sepas que el largo del pétalo es el que es y ya no va a hacer más. Y cuando el color del tulipán esté asomando de tal manera que tú ya los sepas diferenciar. Ese es el momento exacto en el que deberías de cosecharlos. Se puede cosechar la flor cortando desde la base o bien arrancando el bulbo entero porque una vez que cortas la flor pierde toda la fuerza el bulbo y al año siguiente puede quedar flor pero no va a ser de la misma calidad. Entonces, si lo vas a utilizar para ramos de flores y demás pues no te vale no puedes reutilizar el bulbo. La calidad no es la misma. Entonces, eso es uno de los trucos. Siempre tener en cuenta que hay que cosechar o a primera hora de la mañana o a última hora de la noche y la parte blanca de los tallos hay que cortarla. Además, os puedo decir que nosotras hemos probado en cortarla y no cortarlo y cuando no la cortas tienes un tallo más grande. Claro, la parte blanca ocupa unos centímetros entonces el ramo que puedas llegar a hacer pues es más largo. El problema es que esa parte blanca con el tiempo se pudre es mucho más blanda y se va pudriendo. Entonces, el agua también se crean hongos y bacterias entonces no merece la pena. Hay que cortar la parte blanca. Otro truco para que los cuellos de los tulipanes no se tuerzan y se puedan conservar mejor decían en la asociación de floricultura que cojamos como una docena o así y los envolvamos en papel de periódico dejando la cabeza del tulipán sin envolver y poniéndolos en agua fría. Y nada, también indicaban que la vida de los tulipanes en el jarrón es de aproximadamente cinco a ocho días. Pues muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro cómo cosechar los tulipanes que además ahora es época así que... Ahora están de temporada. Ahora están de temporada, exactamente. Así que os animamos a cortarlos para disfrutar de ellos en casa. Pues sí. Y no sé si tú me podrías decir a nuestra audiencia consejos para mi flor preferida. Uy, uy, uy. Ya sabéis que es la peonía, ya lo sabéis, ¿no? Lo he dejado claro muchas veces. Pues a ver, lo que yo he aprendido tanto de este curso como de un curso que estuvimos este verano con Maren de Horta de la Viola es que las peonías hay que cosecharlas cuando... Es una bolita pero como una nube o está blandita porque cuando está muy dura si la cortas no va a florecer. Tiene que estar blandita. Anda, me ha sorprendido un montón que dijeras nube y no otra palabra. Sí, es que en tu dela se llaman jamones. Bueno, la nube está de chuche pero de donde yo soy se llaman jamones entonces siempre tenemos ahí la pelea. Y he de decir que además porque en inglés es marshmallow y lo he buscado en Wikipedia lo traducen como malvavisco creo que no lo he escuchado nunca. ¿Tú lo has escuchado esa palabra? En alguna serie de estas. Sí, sí. Vale, en una traducción de alguna serie. Pues aparecía jamón he de decir que también aparecía jamón que siempre me reúnen. Un saludo a toda la gente de Navarra porque ya sabréis esto de los jamones. Bueno, que nos enrollamos. Pues nada, eso hay que cortarlas cuando está así blandita porque si es una pelota dura no va a florecer. Nosotras alguna vez el año pasado de las que compramos las que venían así muy duras no progresa la flor. Entonces una vez cortadas así cuando están hechas una bolita blandita las metemos en agua fría y metemos el cubo a la nevera vamos a algo que refrigere que las mantenga refrigeradas. Y después veremos que poco a poco se van abriendo cuando ya estén listas para ser usadas en un ramo en un arreglo donde sea volvemos a cortar de nuevo los tallos y los colocamos en agua ya para dejarlos preparados para su uso. Como trucos pues es bueno dejar las hojas altas del tallo y manteniendo los cuidados adecuados nos pueden durar hasta dos semanas. Ya una vez que está en jarrón pues normalmente de cinco a siete días. Sabéis que nosotras las solemos utilizar bastante o sea que para quien vamos en temporada o sea que todavía este año no están todavía no estamos haciendo ramos de peonías porque todavía no ha empezado la temporada. Y para aquí y luego eso en jarrón suelen durar unos cinco a siete días más o menos que eso para quien no sabéis ya habéis comprado ramos sabéis que las usamos y que más o menos es lo que suelen durar. Yo creo que no tengo ningún otro tip sobre las peonías. Bueno ya hemos contado un montón. Pues se me ocurre por ejemplo de los ranúnculos si puedes decir algo que también es una flor que gusta mucho y que está ahora de temporada y me consta que hay gente que tiene ahora macetas de ranúnculos así que ¿qué les podrías decir? Sí pues mira se cosechan las flores cuando está en el estado óptimo del día y en el estado óptimo de floración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo mejor es cuando está más o menos parecido a lo de las peonías cuando está un capullito así que está empezando un poquito más avanzado cuando está empezando un poco ya a florecer cuando se cosecha en ese momento y las que estáis cultivando ranúnculos sabréis a lo que me estoy refiriendo si no por favor indicármelo y lo aclaro duran más días pues más o menos 10 días por ejemplo ¿no? más o menos 10, 12 8 pero bueno hay otro y si dejas el ranúnculo en flor y lo cosechas cuando ya está más abierto que claro para mi gusto está precioso muchísimo más bonito ahí te dura menos días pero bueno tienes que tener en cuenta para que lo vas a usar claro si lo vas a usar para un evento o una boda lo mejor es que lo coseches en su estado óptimo de floración en vez de cuando está empezando y sin embargo si lo quieres para enviar un ramo pues es mejor que se vaya abriendo poco a poco en casa del cliente hay que cortarlo en diagonal como la mayoría de las flores que nosotras aconsejamos y cuando los tallos están comenzando a marchitar una idea para rehidratarlos es hacer este corte en diagonal pero bajo el agua es decir en un jarrón añades agua pones el tallo y metes las tijeras o las podadoras dentro y haces el corte biselado y lo dejas ahí en ese jarrón de esa manera el corte con el corte no se forman burbujas de aire que puedan tapar los canales de la propia flor y entonces los tallos se vuelven a hidratar y además quería decir que estos consejitos que os acabo de decir me ha hecho gracia de la palabra consejitos se pueden utilizar también para antirrinum que también se llaman bocas de dragón o conejitos también valen para alelis para nicotiana para eleborus para mimayus yo creo que no se me ocurre ninguno otro pero bueno para los sweet peas también sí para los guisantes de olor para este tipo de tallos que son tallos blandos podemos usar estos consejos pues lo único que nos quedaría es hablar un poco de flores de tallo más leñoso o lilas camellias dar algún truquito para cosechar este tipo de flores que hay que hay que hacerlo hay que cosecharlas cuando está parcialmente florecido y los pétalos están empezando a separarse del capullo el resto de los pétalos están sueltos entonces ese sería el momento idóneo para cosecharlo dividiendo además el tallo intentando dividir el tallo en dos con unas tijeras vamos a intentar no tocar nunca los pétalos con los dedos porque son muy delicados y podríamos destrozar la flor y bueno similar a las peonías colocarlos en agua fría y guardarlos en algún aparato que refrigere o en algún refrigerador y si no en su defecto ¿valdría también por ejemplo en alguna zona muy fría de la casa o no? ¿tú qué crees Sara? a ver esto es para conservar la flor y que se pueda o sea como cultivador ¿vale? como cliente no necesitas evidentemente guardarlo en la nevera porque lo que quieres es disfrutarlo pero si eres florista o si eres cultivador y no lo guardas en la nevera y no la tienes pues mejor en un sitio más frío pero no hace los efectos de un refrigerador no lo va a conservar tanto tiempo y nada por último utilizar conservante para flor que esto es algo el alimento para flores os lo contaremos en otro podcast más tranquilamente y más extendido porque es algo por lo que nos soléis preguntar bastante también así que ya ya os contaremos algunos trucos para para hacer un conservante orgánico para vuestras flores eso además te lo iba a decir que lo hemos conseguido que sea orgánico así que y lo tenéis todos los ingredientes en casa así que en el siguiente podcast os lo contamos y yo creo que ya está ya hemos contado todo por hoy jope hemos dicho un montón de cosas sí, sí nos hemos contado un montón de cosas espero que estéis aprendiendo mucho con nosotras nosotras os lo contamos de corazón y porque lo podéis utilizar a cualquiera de los consejos que utilicéis si os vayan bien o no os funcionen o tengáis dudas de verdad escribirnos por por instagram o a nuestro correo patria arroba 18 petalos punto com que estaremos encantadas de hablar con vosotros y con vosotras y nada os deseamos un muy feliz 18 y y que disfrutéis el día pero no quiero acabar el episodio sin retomar esta vieja costumbre de hacer preguntas que siempre me ponías ahí en una posición comprometida y hay gente que nos lo ha pedido así que aprovecho la ocasión para hacerte una pregunta ala pero podrías haberme lo dicho antes ¿no? no, no, no o vas a hacer como yo hacía sorpresa sorpresa exacto a ver cuenta cuenta pues a ver a ver si pudieras solamente tener tres plantas en el jardín ¿qué tres plantas serían? porque solo pudieras tener esas tres no pudieras comprar más no pudieras tener nada más solo esas tres vale pues bueno he tenido tiempo a a reflexionar mientras te enrollas con la pregunta y vale si es para el jardín no incluimos maceta ni interior o sea de exterior bueno puede ser en maceta pero no, no, no pero solo puedes tener esas tres no hay más en la casa no, no, no en el jardín en el jardín bueno yo luego voy a echar marcha atrás a ver si has dicho casa o jardín yo creo que has dicho jardín pero bueno te contesto las que había pensado que son mis tres preferidas y que no va a sorprender a nadie porque ya lo he dicho Peonía Dalia y Rosal uy, 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 uy Peonía no me iba a servir mucho porque todavía no me han dado flor las mías así que creo que es un poco desaprovechar pero la esperanza es lo último que se pierde y yo que soy muy optimista sigo creyendo en ellas aunque dicen que por cierto que este año es el año de las peonías a la gente le están saliendo nosotras tenemos además varias en maceta aquí en 18 pétalos y algunas plantadas en jardín así que oye a lo mejor me tengo que retractar en unos capítulos de esto que estoy diciendo y no me quiero enrollar más y otra si pudieras hacer un curso ahora y te irán a elegir de qué lo harías yo creo que he estado todo el tiempo a pensar mientras la hago no, esta no un curso ahora mismo ahora mismo haría sobre bodas uy, uy, uy ahora poca boda la verdad se está celebrando pero bueno la gente se sigue casando sí, sí para quien sigue celebrando el amor que desde aquí por supuesto lo celebramos enhorabuena y ánimo por esa valentía la verdad eso es y yo estoy deseando poder estar en una pues nada a ver si pronto haces ese curso de bodas que quieres ahora sí que sí después de la sección preguntas ya sí cerramos y así cerramos ¡un abrazo!